buenas que tal gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para este su canal o android el único canal que trae las actualidades acerca de estos dispositivos LG para ustedes en esta ocasión lo que estamos viendo acá es android 12 la versión para el G8 en esta entrega es la versión coreana debido a que aún no sale para la versión de de eeuu ni la libre solamente está disponible la versión coreana y vamos a hablar un poco de lo nuevo que hemos encontrado en esta versión bien si tú eres un portador de este teléfono dueño de este equipo tú probablemente habías visto que dentro de los cambios que se iban a incluir en esta versión eran muy pocos serán como por ejemplo el indicador de micrófono que tú lo ves al lado del icono de settings que no se está indicando que estoy usando el micrófono y el indicador de la cámara cuando se esté utilizando mira acá arriba donde está también mic access y cámara access se podría ver en la página del g coreana que esto iban a ser los únicos cambios y lo uso a los usuarios así lo decían pero una vez instalado la actualización podemos ver cosas distintas por ejemplo lo que se estaba comentando acerca del monet engine que no se iba a poder que bla 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 que eso quedaba fuera de de ya la actualización que el g solamente iba a hacerlo por compromiso bien es bueno que sepan que hay muchas marcas que incluso dispositivos más modernos que éste están esperando la actualización de android 12 y todavía no les ha llegado entonces cabe destacar que ya el g estando fuera del negocio de la fabricación de móviles si tiene ya android 12 disponible a usar la versión coreana porque ya pronto estará saliendo para la versión de eeuu europa y más bien eso es un punto aclarar para que estemos claro en eso entonces qué es lo que vemos acá android 12 y como los certificados bueno si no vamos a android version podemos ver que tenemos la 12 con el parche de seguridad del primero de julio del 2022 yo estoy utilizando un kernel customizado acá pero bueno eso no es el punto si nos vamos acá podemos ver que el color del reloj es el mismo color y del sistema que tienen los switches de la pantalla principal como puedes ver como yo logro esto pues por defecto tiene moneta engine puedes por ejemplo abrir el google play y vas a ver que se pone morado el teclado el que vos y tú por ejemplo te vas aquí puedes ver que se pone morado como yo logro esta customización bien esto lo hago con repainter que está al momento gratis en la play store vamos a coger por ejemplo este amarillo para que se vea notable el cambio y si nos vamos a la pantalla principal vemos que todo ha cambiado ahora y que el tono por defecto ahora es ese amarillo vamos otra vez acá y fíjate que ya automáticamente el reloj ha cambiado y se ha puesto amarillo esto es muy interesante esto no nos lo esperábamos a decir verdad ok bien dentro de los cambios significativos este es uno de los más esperados por la comunidad en este en este kdc está en esta versión no puedo probar la cámara stop porque no esta versión es para el coreano el lg8 coreano y el lg8 coreano tiene tres cámaras y éste solamente tiene dos por lo tanto no abre tengo aquí la aplicación de cámara fíjate pero no abre lo que estoy haciendo es utilizar g cams en su defecto que que más he notado yo así que pueda decirle a ustedes que está mejor en esta versión ok antes de ir a ese punto vamos a mostrarles a mostrarles algo en esta versión de cada seta coreana por ejemplo yo no tenía en la de spring el volte y el volte y por default el volte y lo que permite hacer llamadas de alta calidad utilizando la data del teléfono si no vamos a carcer inx vemos y aquí en adicional serings que dice volte y cual y de forma que este teléfono por defecto está funcionando en volte y con esta versión de cada seta coreano ok en batería puedo decirle que he notado una mejoría ahí ya me bajó pero un 15 por ciento pero que tengo mucho tiempo usándola voy a ir a batería patria use y vemos que tengo cuatro horas con 27 minutos de pantalla se acaba de destacar también que esto es de pantalla encendida que el teléfono cuenta o sea para que tú entiendas tú puedes estar usando redes sociales instagram facebook etcétera y si duras ahí una hora te lo va a contar igual a que si duras una hora jugando por ejemplo call duty verdad entonces cabe bueno aclarar eso porque yo he jugado algunas partidas de call duty tal para testear y me ha ido muy muy bien ok entonces que más bueno en esta op de hay pocas cosas que se puede decir porque generalmente los cambios son muy pocos en cuanto a la gráfica interface o sea la interfaz gráfica pero si hay que es lo que hay que destacar que la gente decía que no iba a ver por ejemplo fíjate la barra de notificaciones como se ve de un color más agradable un tanto hasta transparente un poquito podríamos decir y esto está muy bien en cuanto a juegos lo ha notado un poquito mejor que la del anterior y esto se debe a las mejoras que tengo con este que en el que ya si lo quieres instalar y tal me deja saber en los comentarios para mostrarte en un vídeo cómo se hace debido a que por defecto por ejemplo este es un que en el manager que uso si me voy a gpu tengo aquí varios parámetros que puedo elegir para frecuencia esto lo que hace es acelerar el rendimiento del teléfono a cambio de más batería por default la versión stock tiene 585 fíjate que éste tiene desde 205 hasta 760 también tengo algunas cosas más que es porque he puesto acá por ejemplo mira por default tengo la frecuencia máxima en 760 si me voy a ram dice que tengo 6 y lo que trae el teléfono y dc tarán tengo 16 gigabytes que esas son cosas ya que la he logrado a través de obteniendo root de bloqueando el bootloader y tal o sea yo te recomiendo a que tú si tienes la versión de usa de eeuu ya como es sprint at etcétera que tú esperes a que llegue el kdc está a tu operador si tú utilizas mucho la la cámara stock del y yo en este caso lo hice porque quería traer el vídeo y me voy a quedar a decir verdad en ella por un buen tiempo hasta que llegue por ejemplo la versión de ver a eso la versión de libre de open sea y lo pueda instalar esto este proceso yo lo logré haciendo cross flash debido a que el teléfono que uso es de sprint y tuve que hacer el proceso de cross flash para poder instalar esta versión que también tengo vídeos aquí en el canal de cómo hacer el proceso de cross flash ok eso esto es básicamente lo que tenemos en android 12 no mucho la verdad pero si hay cambios que es el punto que yo siempre he querido destacar porque la gente los usuarios estaban siendo muy injustos diciendo que sólo es el micrófono y ya hay mejoras hay cambios y se pueden ver ok eso para que vean cómo se llama en tiempo real por ejemplo si me voy aquí voy a añadir un widget vamos a añadir un widget d d donde está esta aplicación de drive ok si ese es de drag y lo soltamos en el escritorio vemos que automáticamente toma los colores que tenemos definido por default utilizando repainter si no usas repainter se va a poner el color que tenga el wallpaper fondo de pantalla me gusta más utilizar repainter como te dije lo puede cargar gratis desde google play y aquí por ejemplo repainter te da la opción de tomar colores basados en el word paper o customizados a mí me gusta siempre customizar porque me permite jugar un poco más con los colores así que nada gente esto es android 12 oficial de manera oficial para él el día 8 espero que te sirva esta esta guía y que puedas tomar la decisión de si instalarlo o no yo mi caso lo instalo porque siempre que hay algo nuevo que probar en el teléfono y más si es como digamos un update que es algo nuevo o algo que se hizo para mejorar porque las actualizaciones más allá de lo que tú creas que si te va peor que si te va mejor se hacen con el fin de mejorar nunca va a haber una actualización con el fin de no mejorar bien por eso yo es vivir tirando actualizaciones diario ya diario no continuamente con el fin de mejorar siempre algunos bugs algunas fallas y bla 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 ok si tú quieres que yo haga un vídeo probando algún juego o alguna característica x en este dispositivo déjame saber en los comentarios y estaré haciéndolo cuando tenga el tiempo que otra cosa finalmente para mencionar es que el dac sigue funcionando correctamente de hecho he conseguido unos audífonos de alta impedancia y lo estoy probando y es una bestia es una pasada así que gracias por ver el vídeo de el android 12 oficial para el día 8 así que gracias y nos vemos en un próximo